Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo de hoy porque quiero. Como siempre para empezar, presentar lo que hay el día jueves, el día jueves 24. Viene Freddy Granados, ingeniero de telecomunicaciones, y María Alejandra Jiménez, comunicadora corporativa con tirar, comprar, tirar, cómo romper el ciclo. Eso es lo que hay el próximo jueves. También recordarles que lo vivía de aporte voluntario, pasan dos tarros, uno es el aporte voluntario, el otro tiene calcas para que ustedes se lleven. Y bueno, ya sin más, los voy a dar con las peluqueras asesinas, 10.000 historias de peluquería artística. Ahí vinieron Natalia Velázquez, diseñadora, Melisa Pérez, y otros de aquí hubo un edad lice. No, no, es Páeres. Páeres, sí, ah, bueno. No, no, es Páeres. Páeres es el director y publicista y Vanessa Uribe, peluquera rehabilitada a la peluquería comercial. Y allá les contarán más. Muchas gracias y un aplauso para ellas. Ayúdame a poner la clave Bueno, buenas noches a todos, estamos pues venimos de un proyecto que ya lleva un tiempo, ya está digamos en un momento pues, después de ocho años de haber empezado creyendo pues como en una locura, en un sueño, en una conversación de dos amigas, que hoy en día pues ya es un proyecto por medio del cual han pasado ya más de 10 mil historias de peluquería entonces esta noche Natalia Vane y yo, que somos un pedacito del colectivo Peluqueras Asesinas de Bogotá, les vamos a contar un poco como ha sido la historia de este proyecto y compartirles esta experiencia para que, pues lo más importante conectar a la gente que quiere también tener sus propios proyectos y darse cuenta que pues que si se pueden hacer las cosas un poco como para darles una una visióncita de lo que es el espacio en Bogotá nosotros tenemos un lugar un llamado en Bogotá como lo hemos movido un poco centro cultural independiente así que son espacios culturales como muchos que hay aquí en esta ciudad que mueven diferentes cosas a nivel independiente que generan diferentes tipos de reflexiones de compartir conocimientos sobre todo artístico, social bueno, hay muchas ramas ya ustedes ya lo saben este es nuestro espacio ya veremos algunas fotografías del lugar que es muy bien importante pues este lugar que está ubicado en el centro histórico en la Candelaria y que esta casa que logramos encontrar hace ocho años pues se ha convertido no solamente en una sede sino que es un espacio que ya cuenta como con una vida propia ya le vamos contando dentro de las diez mil historias de peluquería artística un poco lo que vamos a hablar aquí History Channel o sea, un poco como como la historia del proyecto como empezó y un poco lo que ha sucedido porque ha tenido sus activos también el ritual que tiene que ver como con lo que para nosotras es el corte de pelo como hemos, digamos creado nuestra propia narrativa alrededor del pelo alrededor de una experiencia artística femenina también es como muy de power femenino alrededor de esto y como hemos podido un poco introducir un pensamiento artístico en un oficio tradicional como lo de la peluquería o sea, es decir el arte se puede meter como en cualquier se puede meter en cualquier oficio y hacer de ser humano los cinco elementos que son los cinco elementos que componen el proyecto de la peluquería como la peluquería como una plataforma que tiene cinco hijitos y cada uno tiene sus diferentes digamos que lineamientos pero todo corresponde a un mismo concepto que somos cortes, cortes, cortes les vamos a mostrar pues obviamente muchos cortes de los que hemos hecho irrepetibles cada corte es único es como un suceso especial y los proyectos actuales o sea, a donde ya hemos llegado después de ocho años de pasar por muchas cosas de hacer muchas locuras muchas cosas bacanas de muchas personas a las que hemos podido conocer pues ya hoy en día en qué, digamos en qué estamos entonces un poco de qué somos antes de en estos ocho en estos ocho años digamos que antes de llegar a la casa de la Candelaria que fue nuestra es nuestra sede durante todo este tiempo lo primero que hicimos fue como escribir este manifiesto y este manifiesto se ha mantenido durante todo este tiempo es lo único que voy a leer para un poco contextualizarlo de resto hay algunos textos pero pues cada uno pues los lee la peluquería no es propiamente una peluquería no es un centro cultural ni un museo ni una galería ni una cafetería es simplemente un espacio que permite el crecimiento tanto del pelo como de la creatividad la peluquería es un proyecto lugar para el arte contemporáneo un espacio abierto para todos sala de la casa de nuestra gente sala de partos del arte un lugar de reunión de charla de exhibición y de apoyo para las nuevas propuestas artísticas un lugar donde los secretos se cuentan donde lo escondido se muestra donde los artistas pecan y los pecados se perdonan donde hay amor entre lo simple y lo complejo donde lo creado y no expuesto y lo expuesto y no entendido es solo un gasposo mito de la creatividad donde las tijeras no son de punta roma sino bogotano donde el chapo huele al color y los colores se deslizan por la luz donde las rapadas son gratis donde hay corte de pelo siempre motiladero oficial de aquellos y aquellas que quieran que sus cabezas pueden bienvenidos motilones este es como el texto de digamos el manifiesto que pues es siempre lo hemos tenido pues en el lugar y digamos que trata de explicar un explicable de un poco de lo que hace el mundo tenemos una misión pues siempre hemos este ha sido un proyecto que se ha enfocado mucho es un proyecto ciudad también desde que nació ya les contaré la historia siempre ha pensado en Bogotá como como un lugar donde pues donde pueda brindar este un lugar independiente pueda brindar una oportunidad de cambio para personas de todo tipo siempre ha pensado como en ciudad entonces la misión un poco es como generar ese encuentro el diseño la peluquería la creatividad las mujeres exploración en el arte desmitificación de muchas cosas es lo que está detrás de eso la visión digamos que la visión ha estado enfocada en ser un espacio físico también aunque nos hemos dado cuenta con el tiempo que no solamente está ligado a un lugar sino que las ramificaciones del proyecto ya empieza a un momento en que se salen de las manos es decir las peluqueras asesinas que han pasado por este proyecto ya son pequeñas semillas o chicas que están por ahí y que después de haber pertenecido al colectivo de alguna manera han aprendido muchas cosas que les sirven también como herramientas para para autoabastecerse o para seguir sus propios proyectos alguien me preguntaba pero que no se rayan porque alguna que salga y quiera montar una peluquería o algo así y es como que el pensamiento no es competencia el pensamiento es como de pues son semillas no es como que ah va a ser una peluquería como la nuestra con algunas características que les contaremos como no tener espejos en frente como que son las personas que no han venido de la peluquería tradicional excepto Vanessa que le excepciona la regla bueno en fin es un poco como como que siempre hemos también querido tener este centro cultural para brindar experiencia no solamente como nuestra propuesta sino que en este espacio así va a ser más o menos como lo que pasa aquí como que es una plataforma para que otras personas y sobre todo creemos mucho en nuestras pistas emergentes como esos que se enfrentan por primera vez a un público que montan una exposición o que son estudiantes como que los acompañamos en esos momentos y es un poco lo que ha sucedido en esos ocho años todo empezó pues yo fui una de las fundadoras la otra persona es Mari con quien estuvimos aquí en Medellín en el 2009 por primera vez esto empezó pues en el 2006 este proyecto y digamos que nosotras vivimos juntas en Londres y éramos un par de amigas que trabajábamos allá en Londres como mucha gente sabe pues haciendo trabajos de super mamones y entonces como que lo que nos consolaba un poco fuera como hablar de arte y de cosas súper utópicas y de repente como que esa amistad se hizo muy fuerte y era como un gran amor donde compartíamos pues unas ideas unas utopías y bueno muchas cosas en medio de eso pues como que por accidente yo terminé cortándole el pelo a ella porque era muy caro cortarse el pelo allá entonces como que cortame el pelo voy a ir a una fiesta y estoy horrible ella tenía un pelo súper difícil entonces como que yo bueno listo pues de una y le corté el pelo y pues quedó súper trasquilado pero quedó bien entonces a partir de ahí como que ay cortame el pelo y empezaron a aparecer personas allá en Londres pues que eran así como nosotros estudiantes y que no tenía plata y no sé qué y pues yo bueno listo de una pues hágale no me importa y empecé a como a cortar y empecé a descubrir como muchas cosas ahí ¿no? como por el rollo en realidad soy publicista y vengo del mundo que ya muchos conocerán de la publicidad donde se mueven otras cosas pues para mí era como algo muy extraño cortar el pelo pero pero lo hice y como que empecé a encontrar que además el factor de no tener un espejo en frente porque pues era en un apartamento allá donde vivíamos entonces era como cortar el pelo en la sala poner una música bacana hablar de cosas chéveres y la gente bueno hazme lo que quieras o sea me hable huevo pero es un poco como empújame a la piscina no me importa o sea yo quiero algo quiere cambiar el MIT entonces pues era un juego pero un juego serio y entonces nosotros no atrevíamos a cobrar ni nada porque era como una irresponsabilidad pero bueno entonces como que era intercambio por chocolates, vinos, música bueno lo que nos quisieran llevar y en esas como que ah pero volver a Colombia y yo no quiero volver a hacer publicidad y bla 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 de repente con otra amiga como que pues yo dije como que voy a desmontar una peluquería y ella me dijo como pues hazlo y yo dije pues ¿y por qué no? y esa noche pues fue una noche super especial mi amiga ya se había devuelto a Colombia primero y como que pues en el 2006 que es un poco ahí lo que dice London y diarios y cortes fue como esa noche que esa amiga me dijo pues hazlo y yo como que esa noche no podía dormir de pensar en imaginar, imaginar, imaginar como sería la peluquería ¿no? como eso como está muy emocionado y escribía en un diario todas las ideas que me brotaban de la cabeza como que tenga esto y que sea así y que sea sin límites ¿no? como en el diario de uno pues que importa entonces pues es re bonito además porque ese diario todavía existe y como que muchas cosas que han sucedido fueron de las que se escribieron ahí y era especial eso luego ya en el 2007 que esa fue la razón la creación de ese proyecto como decir bueno, si se puede volver a Colombia pues allá obviamente en Europa había mucha inspiración de espacios independientes de gente independiente haciendo cosas ¿no? como entraron en una casa digamos en un barrio que era como un poco artístico y de repente había un desfile de modas pero de parche o sea de gente que eran diseñadores y se inventaban prendas en papel periódico y había un todo un evento pues a mí me parecía que eso era maravilloso porque en Bogotá aquí había nada en realidad yo lo último que conocí fue como Andrés Carnerres lugares así pues de rumba pero no había como una propuesta que creara otro estilo de vida social en ese momento entonces imaginar también que la posibilidad de este lugar de conseguir una casa hacer una peluquería maravillosa y que ahí llegaran artistas y gente a hacer cosas pues era como como soñar soñar y soñar y soñar luego en 2007 fue el motivo para volver y hacerlo en Bogotá no realmente fue como hacerlo allá en Londres sino como no es que Bogotá realmente necesita estos espacios y pues que nota que exista esta movida un poco alternativa luego en el 2008 pues en el 2007 hubo como mucha preparación del proyecto como todo eso de planes de emprendimiento y esas cosas que ahora existen y pues fue bacano porque aunque no se haya hecho exactamente como dice ahí pero le enseña a uno como a pensar en bueno cuál es su precio cuál es su costo quién es su público el punto de equilibrio todas esas cosas que bueno que tienen que existir al final en el 2008 ya encontramos una casa en la Candelaria digamos que un golpe de suerte y en un golpe de suerte también digamos mi familia pudo ayudar a comprar esa casa fue como algo como un suceso así que sucedió algo que sucedió como de suerte de los planetas yo no sé que había un dinero entonces como que pudimos encontrar un buen precio una casa que estaba pues en un estado un poco difícil pero no importa entonces ahí empezamos a trabajar en la casa que estaba pues en un estado difícil luego en el 2009 ya éramos pues mi socia y yo trabajando echando pues pintura tumbando cosas que no debían estar ya en el 2009 empezamos a abrir ya abrimos las puertas en el 2008 y era como que trabajamos cinco meses encerradas ahí trabajando todo el tiempo en la casa y ya en el 2009 perdón en el 2008 era como bueno ya listo abramos las puertas al público que ese es un enfrentamiento que uno tiene a veces abriendo las puertas y entraba como un cliente y como que ay no que eso esto no todavía no y como pero que hacemos con un cliente de verdad o sea es que es muy diferente motilar a los amigos hacíamos fiestas para recoger plata motilando a la gente y ahí nace el término motilof que es como cortar el pelo fuera de la peluquería o cortar el pelo haciendo una instalación de peluquería entonces ya abrimos las puertas y pues empezamos a hacer unos links con amigos artistas y empezamos las exposiciones empezamos pues la fiesta la fiesta nos ayudó muchísimo para arrancar pues comprábamos cervezas comprábamos whisky y guaro y pues ahí ah que voy a celebrar mi cumpleaños allá no sé qué entonces nos traían todo ese parche a la candelaria que en el centro de Bogotá pues se fue una movida tan play digamos es un poco underground todavía entonces como que vamos allá a la peluquería y la peluquería empezó a coger fuerza 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 por las fiestas por que llegaba gente publicista y todos querían pues emborracharse y pues allá había mucha libertad no toda la restricción que hay en un bar o en un espacio participamos en ferias de arte haciendo cortes ya empezamos a pulir un poco el concepto hicimos una convocatoria para traer más peluqueras porque al principio eran solamente las dos y como que yo era la que mutilaba y Mari pues hacía todo el resto también de la logística y de repente como que ya o sea necesitamos más malos y se empezó a regar un chisme en Bogotá como ah no es que ya son súper extremas es que hacen solo cosas súper locas era un poco cierto pero digamos que de ahí empezaron no es que son terribles no sé qué entonces nosotras mismas en lugar de pues de poner unos brazos por eso como que decimos bueno de ahí nació el nombre peluqueras asesinas pues sí entonces sí y lanzamos una convocatoria que se llamaba necesitamos peluqueras asesinas pues que no hayan estudiado y que no sé qué y ahí aparecieron pues un par de gemelas y empezaron a aparecer chicas y pues ya empezamos a soltar y empezó a crecer un poco el proyecto desde ahí luego empezamos otro concepto que son los laboratorios de peluquería que como nosotros teníamos peluqueras artistas a veces era como pues nos tocaba nos empezó a tocar hacer como un espacio de experimentación llamado los laboratorios que eran los momentos íntimos cerrados en los que podíamos traíamos conejillos de india a gente que no pagaba pero que pues le cortábamos el pelo como nosotras queríamos y pues ahí experimentábamos intercambiábamos conocimiento encontrábamos el error a partir de ahí a manejar las máquinas o sea a profesionalizarnos pero siempre estuvo claro que no queríamos como incluir profesionalización ni entrar en la peluquería tradicional y yo personalmente yo decía bueno ya estudié la creatividad seis años en la universidad estudiando publicidad y me parece que eso nos enseña me parece que eso se experimenta entonces en peluquería no quería que entrara en un vicio de aprendizaje sino que fuera algo irresponsablemente libre que finalmente pues pues no está complicado el tema del pelo pues el tiempo locura en el 2010 pues mi socia se abrió porque ella pues siguió su camino un poco como por las artes como artista y yo me quedé pues porque nos dimos cuenta que la peluquería o sea el sueño de ser peluquera pero había mucha gestión detrás mucha con la casa con la gente con los eventos con las cuentas lo administrativo y pues ella como que era una persona en realidad con una personalidad de una artista más introvertida y más tranquila y pues ese fue un momento duro porque fue como sigo sola o dirigiendo este grupo estas chicas todo esto o ya hasta aquí llegó el proyecto pero bueno afortunadamente ahí en ese año pues continuó y pasó algo muy bueno y es que ya no era como un proyecto de dos socias sino que era un poco yo la cabeza y se fortaleció mucho como el colectivo entonces el nombre peluqueras asesinas empezó como a ser más fuerte porque éramos todas o sea además colectivo no era como dos y allá las chicas se vieron todas y pues ahí se fortalecieron los laboratorios de peluquería un montón con ejercicios creativos inventados para perder el miedo de cortar de hacer de pensar de proponer sin competencias y nada de esas cosas en ese año empezamos a darnos cuenta pues un suceso súper importante como que la casa el techo ya estaba pidiendo un arreglo como pues total ya le hicimos muchas curaciones a todo lo que nos centrabos le invertíamos en la casa que se comió mucho dinero también y ya era como que tocaba hacer una solución súper radical entonces contactamos un arquitecto pues que también vive en la Candelaria que es un arquitecto muy importante y pues le dijimos ven a ver nuestro techo y dijo no esto se va a caer o sea esto está paila entonces como que a partir de esto teníamos que reunir más o menos como 50 millones de pesos para poder hacer esa obra y era como de donde los vamos a sacar entonces eso fue un impulso importante porque entre el 2010 el 2011 y el 2012 que fue planeando ese proyecto techo hicimos muchos proyectos para recoger dinero grande o sea hicimos proyectos para participar en convocatorias llamamos le pusimos el proyecto techo todo un discurso buscamos patrocinadores recibimos ayudas recibimos ganamos premios o sea nos ayudó mucha gente tuvimos suerte y logramos reunir una parte para empezar la obra ya en el 2012 mudamos toda la peluquería a un espacio como amigo también interno que se llama A Seis Manos no sé si lo conocen en Bogotá y armamos allí en un espacio una peluquería pequeña temporal y luego la obra siguió hasta el 2013 en el 2013 volvimos al espacio ya digamos que remodelado pero o sea uno se imagina bueno llegamos a estrenar y que nota todo está perfecto pero realmente sucedió algo muy extraño y fue como que nos tocó casi que volver a empezar o sea mucha gente no sabía si habíamos desaparecido si no sé qué y el grupo de peluqueras que estaba en ese momento que era muy fuerte y un combo muy sólido empezaron a como a pues las peluqueras también como personas tienen sus ciclos y a veces pues tienen otros planes otros proyectos y más o menos fue como o sea se acabó el combo en ese momento y la obra estaba recién terminada y fue como un momento súper crítico volvimos y pues tuvimos un rollo con la policía porque ya digamos que en Bogotá no sé si en qué sucede hay mucha vulnerabilidad de estos espacios que no son propiamente algo sino que están en el limbo de cero un bar o ser un restaurante o ser una peluquería o ser muchas cosas o una tienda de ese entonces como que ese limbo es permite una hay una vulnerabilidad donde entra la fuerza pública que estaba muy muy agresiva por un alcalde de mierda que estuvo en la candelaria un tiempo y empezó a atacar estos espacios que no estaban definidos y usó la policía para eso entonces básicamente la había millones de bares y cosas pero llegaban como a la peluquería y se abrió ahí pues en un evento que hicimos de llegando otra vez al espacio donde pues nos paramos en la raya y ya enfrentando directamente a la policía y decir pues que quieren cerrar esto y se armó pues una cosa bien complicada salió en el periódico de todo y pues fue como una cosa para lidiar ahí pero que abrió mucha polémica que tocó a lidar con el Ministerio de Cultura porque pues allá pues nos conocen en el medio artístico digamos que muy bien nos conocen entonces hubo apoyo hubo movimiento hubo o sea un poco como una revolución ahí con la policía pues que ahí sigue andando a ver qué pasa con ese tema entonces esas son cosas que pusieron digamos el proyecto en algún momento en una cuerda floja porque había demasiadas cosas contra la corriente ¿no? como el colectivo estaba si había desecho yo estuve embarazada en ese momento también o sea como que pasaban muchas cosas y era como no se puede o sea esto ya pero pues al tiempo los clientes o la gente que estaba alrededor es gente que siempre ha empujado mucho para que exista y es como que como que sienten que es un pequeño como oasis donde se puede creer un poco en una forma diferente de vivir y de pensar pues Bogotá puede que sea muy grande pero también es como el pensamiento cambia lentamente entonces estos lugares que así la gente no los visita todos los días sabe que está ahí ese lugar y sabe que ese lugar es como una esperanza de cambio entonces pues ya después digamos en el 2014 el 2013 se empezó ya digamos que yo decidí como continuar y apareció una peluquera que me en el momento que ella decía ya se acabó esto apareció una peluquera antigua y con ella volvimos ella me dio como esa esperanza como esa luz así justo en ese momento y volvió a aparecer y empezamos a atender los clientes que llamaban y llamaban como hey no sabemos si vamos a seguir o no no sé qué y finalmente de ahí volvió a arrancar otra vez colectivo otra vez todo y bueno ahí vamos ahí vamos desde 2013 hasta acá como realmente volviendo a empezar los cinco elementos de la peluquería o sea se compone el proyecto que es como una plataforma donde convergen varias personas y varias ideas es la peluquería que es el corte de pelo o sea tenemos una peluquería donde atendemos de once de la mañana a ocho de la noche todos los días pero los domingos realmente los clientes llegan pues es un lugar donde se puede hacer los procedimientos solo pelo no hacemos ni uñas ni pequi ni depilación ni nada eso es lo que pues es pelo es materia con la que trabajamos tenemos una cocina donde pues también que estamos impulsando también para ayudarnos económicamente y para pues brindar un servicio a la gente que va a poder comer algo no tener que salir a comprar una empanada horrible al frente o algo sino como una cocina a un buen precio y como una comida bacana la vitrina que es digamos la ventana que tenemos con los diseñadores independientes que exhiben en este lugar y pues ahí vendemos nosotros digamos que también tenemos una pequeña entrada ahí por un porcentaje y organizamos ferias de diseño hay unas condiciones para entrar a hacer exponer en la peluquería como diseñador y es pues tener una marca establecida un proyecto digamos que diferencial y pues obviamente un producto con una buena factura que represente también lo que pensamos en ese sentido del diseño los eventos que tiene que ver toda pues los eventos que hacemos sociales también tratamos de cambiar un poco la mentalidad con la fiesta de crear un ambiente sano de crear un ambiente bacano donde se pueda compartir un ambiente libre y las fiestas en la peluquería siempre han sido pues bien bonitas han pasado muchos DJs han pasado bandas han pasado performance han pasado generaciones hemos hecho matrimonios a nuestro estilo o sea a un estilo pues con una estética y un pensamiento que hay detrás de todo esto y los proyectos de arte que ya digamos que tiene que ver con perdón me tengo que te hecha aquí los proyectos de arte que tiene que ver como con lo que hacemos participando tanto como espacio como lugar físico y como peluqueras que vamos a diferentes lugares y participamos en convocatorias o bueno en diferentes cosas como peluqueras o como artistas o como en lugar proyectos de arte diversos que salen pues digamos tenemos aquí palabras importantes como espacio cultural independiente donde nos hemos vuelto una especie de voceras de estos lugares que cuando empezamos básicamente habían dos que habían desaparecido y en estos ocho años hoy en día hay varios espacios lamentablemente los espacios tienen un espacio independiente así como una vida más o menos de un año un año y medio porque es difícil mantener un lugar porque hay que pagar muchas cosas pero hemos defendido ante entidades como el IDARTES como el Ministerio de Cultura pues estos espacios para que tengan un lugar o un aval o un sello que los proteja del mismo estado irónicamente es una plataforma de artes nuestra y de los demás también somos como una especie de amas de casa del lugar o sea nosotras arreglamos todo el tiempo estamos ahí como limpiamos nuestros espacios cambiamos los lugares cambiamos todo como que nos cansamos entonces sí somos como un grupo de mujeres trabajando también digamos de esa manera y pues lo último es como la brecha que hay en este momento entre lo legal y lo ilegal digamos que en teoría somos ilegales por muchas cosas que hacemos que no pueden estar permitidas o sea somos requete ilegales pero por otro lado pues digamos que también estamos jugando como por ese cambio ya mirarán como que la combinación de las cosas que tenemos no puede ir junto o tenemos que estar encasillados en ser una sola cosa porque no podemos ser todo al tiempo pero tampoco podemos prescindir de ninguno de los elementos que este proyecto tiene porque dejaría de ser la peluquería esta es por ejemplo la parte de peluquería tenemos pues la silla las personas se sientan ahí pues todo tiene una estética especial y pues es también crear una experiencia para las personas esta es la barra ahí está un poco oscura no sé por qué se ve la foto oscura pero nos pasó también nos ha pasado también ayer nos pasamos ayer la foto oscura en la riva también oscura sí ahora sí está con el computador se ve en la cara porque es que ahí están Silvio y José que son los que trabajan en la barra que son digamos como bueno sí pues ellos son los que ahí se verían Silvio y José que son quienes están en este momento trabajando en la barra que son encargados de atender a las personas a las peluqueras cuando el mundo por igual desde la cocina un pequeñito como café que hay ahí que tenemos donde la gente se sienta a comer a esperar el corte bueno las chicas de la peluquería en un proyecto de vitrina también que una de las peluqueras asesinas antiguas hoy en día tiene su propia marca se llama Blin Blin Flash y pues hizo hizo una feria de diseño en la peluquería como que las peluqueras que salen de la peluquería siguen siendo como sigue siendo un poco como su alma mater y Laura es un ejemplo de eso entonces ella hizo una feria de diseño y aquí las tres señoritas fueron como modelos para unas fotos que ella sacó entonces es chévere porque seguimos trabajando pues hacemos ferias de diseño hacemos ferias vintage bueno promovemos pues como y también otra gente que organiza ferias hace en nuestra sede sus propios proyectos también está un poco oscura pero es una fiesta una fiestota donde arriba hay una banda está un poco oscura también no sé por qué al proyectarse aquí está la banda y pues también hay como una fiesta enorme o sea la casa es increíble como se pueden transformar en muchas cosas bueno y la parte de proyectos de arte que siempre ha llegado como al espacio esa es Federica que lo he explicado siempre lo he dicho como que Federica es ella desde que está tiene un mes vive en la peluquería y es como parte del proyecto y del espacio también entonces ya ella es la que hace que de alguna manera el lugar sea ilegal porque un lugar abierto al pulito no puede tener un perro entonces como que a partir de Federica pues ya nos convierte en algo ilegal pero Federica es un elemento súper importante para todos los que trabajamos en el lugar y pues los que visitan la casa entonces es como esas pequeñas cosas que hace parte de un proyecto y es una bacana ella es increíble como parte de los proyectos de arte que hemos manejado este fue un ejemplo este es el mapa de la Candelaria en Bogotá del Centro Histórico nosotros ganamos una convocatoria de esas que hicimos para poder coger plata para el proyecto del techo y cortamos el pelo en la calle frente a diferentes catedrales en la calle y pues le cortamos el pelo a las personas gratis y entonces armamos una instalación y ahí pues le cambiamos como la imagen a las personas y pues también fue un proyecto muy chévere de esos que podemos hacer por medio de este proyecto este pues fue otro proyecto que hicimos el gusto de las melenas sagradas para participar en una en una luna artística que había en la frontera en Venezuela norte de Santander y lo que hicimos un poco fue como muslarnos de porque en ese momento estaba pasando que supuestamente estaban robándose las melenas de las chicas en Venezuela por plata entonces era muy chistoso y entonces el presidente Maduro como siempre salía diciendo unas cosas súper chistosas como que las melenas eran muchachas son sagradas entonces nosotros nos burlamos de eso y llevamos ese proyecto allá y armamos un motiloft también pues cortando melenas pero llevando cambio y pues participaron chicas y también se hicieron cosas muy increíbles en ese proyecto las peluqueras asesinas ya como el colectivo emotilamos a ricos feos pobres peludos y tontos sin discriminación a ninguna nuestras manos son de tijeras y nuestras cabezas van siempre afiladas cortamos melenas rapamos gratis y emotilamos hasta con los ojos cerrados somos un grupo de chicas exploradoras un colectivo femenino que va creciendo y formándose a través de los laboratorios de tijeras en la peluquería por ahí este colectivo ha pasado alrededor de unas 35 chicas desde que se empezó que han tenido una formación que han tenido experiencias de todo porque el poder femenino a la bien es re bacano y también pues tiene sus cosas difíciles de manejar entendible por la historia femenina que la historia de las mujeres pero finalmente ha sido una buena experiencia y las chicas son pues mujeres muy especiales porque la gente dice pero como las encuentran y es como pues llegan acá y es un poco como que encuentran un refugio artístico donde desarrollarse donde pertenecer y pues empiezan también a haber unos cambios reavocados un poco el procedimiento que hay como ser aspirante presentar una prueba a ver como cuál es su nivel de creatividad casi que todas llegan como con las tijeras de cortar papel pero pues eso no es lo que miramos sino es un poco como la capacidad de riesgo capacidad de decir pues lo hago de una de poner o sea a ver qué hace esta pelada qué va a hacer y pues ahí se sienten muchas cosas ya después de la formación y de todo este camino artístico de cada uno que es super personal ese trabajo con cada una pues que se da en los laboratorios de peluquería ya pues se van puliendo tanto la técnica como el pensamiento y como el manejo de las personas porque nosotros trabajamos sobre las personas entonces chévere si ustedes hablan un poquito como de la experiencia de hacer peluqueras asesinas que son unas grandiosas peluqueras que están en este momento que ya hemos hecho pues el tiempo es como loco como que no tiene que ser ni mucho ni poco pero de repente como que entran una energía y empieza a hacer cosas bien bonitas no sé si ustedes quieren como contar algo ahí de esas cosas bueno yo empecé a trabajar como aspirante que fue como la primera porque no era peluquera yo realmente soy diseñadora gráfica y trabajé todo el tiempo más que nada trabajaba como artista y con ilustración pero yo estaba buscando yo llegué como a la peluquería como por casualidad fue una cosa que pasó porque yo estaba buscando un trabajo de lo que fuera yo ya había decidido que no iba a ser más diseñadora que no me gustaba la labor del diseñador y los trabajos que encontraba y quería otra cosa entonces entre eso yo dije bueno voy a empezar a buscar trabajos y yo hago unos objetos pues hago accesorios para el cabello y me dijeron que la peluquería era un lugar súper chévere que era una tienda de diseño entonces cuando me meto a la página de la peluquería a buscarla tenía en un volante donde decía estamos buscando peluquerita la peluquerita con experiencia y yo leí eso y decía peluquerita la es esta que dice pon o sin mostacho que domine la maniula la peluquerística experta pero no virgen impulsada esa era la cibia a la que yo me postulé era aprendiz voluntaria ratona de laboratorio y medio tiempo y yo dije perfecto medio tiempo es como lo que esa es yo necesito un trabajo medio tiempo y pues nunca he cortado el pelo pero bueno vamos y empiezo a ir a hacer una un trabajo que era como donar horas de mi tiempo y verlas a ellas como trabajaban unos días a la semana y yo me quedaba a veces más tiempo yo estaba o sea empecé como a ver de qué se trataba todo y me gustaba mucho entonces empecé a ir empecé a ir hasta que finalmente un día me soltaron un cliente porque no tenía quien atenderlo y bueno me tocó a mí entrar ahí a hacer como la labor y bueno esa salió bien y después de ahí ya empecé como a hacer como a peluquear pues el proceso ha sido muy interesante porque para mí ha sido como una manera de expresarse artísticamente pero por medio de la peluquería entonces el pelo se vuelve un material que uno lo puede ir moldeando y puede ir como pues como formando como unas ciertas como esculturas pero lo que decía Melissa por ejemplo ahora que es no solamente se trata de coger el pelo y hacer algo porque el pelo está sobre la cabeza de las personas y para muchas personas el pelo representa casi como un brazo súper importante o sea el pelo es una cosa muy importante para yo creo que para todos pero hay algunas personas que tienen una relación muy profunda con él entonces uno tiene que no solamente ver que es un material sino como que también está trabajando sobre una persona que ha sido como también la labor como más bonita y de aprender que es trabajar como con otros y hacer para otros y muchas veces la gente bueno por eso mismo bueno el pelo está ahí sobre la cabeza también hay una morfología tiene una forma en la que crece y en todas lo tienen distinto entonces también como con eso fue una de las cosas que aprendí ahí era como siempre que llegan las personas empezar a peinarlas y a veces en esa peinada sale mucha información el mismo pelo empieza como a hablar hay otros momentos en los que el pelo no le dice a uno nada y uno tiene que empezar a investigar y ser como más incisivo y hacer preguntas y eso es más como un saipocorte empezar a hablar porque llegó ahí entonces salen las historias de porque se separó porque está triste porque quiere cambiar porque consiguió trabajo bueno millones de cosas y empiezas tú bueno y que estudias que haces trin 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 y tú sacas ahí información entonces muchas veces uno hace es bueno trabajar sin espejos porque como la gente a veces tiene una relación tan fuerte con el pelo tiene mucho miedo de que le hagan algo pero ahí es como está en manos de nosotras y ahí es donde es como que empieza el papel de la peluquera asesina a actuar sobre la víctima trin y bueno a veces es muy bonito porque muchas personas nunca se atreven a hacerse algo pero como están ahí sin verlo uno les hace algo cuando los lleva al espejo son como muy sorprendidos y aunque a veces hay personas que se han ido tristes yo considero que por ahí el 98% de las personas sale feliz así si hago un cambio supremamente radical porque uno con esa lectura que hace nosotros no nos guiamos tanto porque ay no es que tiene la cara cuadrada o tiene los ojos así o este para cortarle el pelo esto es otra lectura distinta y a veces se vuelve como muy intuitivo entonces la gente si se sorprende mucho de ver como que le sacamos como la belleza que está oculta hay cosas que están ahí adentro que a veces las puede uno sacar como por la parte como pues y como por el pelo con esa y bueno pues esa ha sido la experiencia llevo seis meses trabajando ahí ha sido realmente si es como si ha sido un proceso como artístico pero como hecho desde la peluquería y esa es la parte es muy interesante como que hay formas de de hacer como de hacer como trabajo artístico desde oficios como la peluquería lo contrario de nada soy yo soy la peluquera rehabilitada de la peluquería convencional yo yo estudié administración empecé iniciando administración no la terminé no me gustaba y yo dije no pues voy a estudiar peluquería me gusta la peluquería y estudié diploma grado todo y empecé a trabajar en peluquerías convencionales pero a mi me me faltaba algo o sea yo trabajaba y era como ay falta algo quiero hacerle algo raro pero por general como aquí cortico aquí ya las punticas ya y uno ahí todo el día y muy aburrido entonces como que un amigo llegó un día como con el cambio así extremo y yo usted donde se cortó el pelo en la peluquería y yo tan chistoso cual peluquería la peluquería y yo bueno averigüé chistoso porque yo llegué con todos los papeles diploma no sé qué tal estudios todo y me dicen todo y me dicen como no o sea esto esto no es muéstranos qué haces yo claro el corte más bonito más pulito es como no expresate es el corte más simple de este mundo o sea le mandé aquí un cacete para arriba eso fue para mí loco cuando empecé en el proceso ya empecé como a pasar la máquina sin miedo a cortar sin miedo entonces ahí sí ya estaba me empecé a mezclar lo que estudié con el estilo en la peluquería entonces como que ya hacía el peinado con trenza súper pulida pero con una cosa no sé un crespo acá arriba no sé me inventaba ya cosas entonces como que eso ya era como que lo que buscaba y pues yo en el 10013 me retiré porque me salió una oportunidad en Ecuador para especializarme en colorimetría pero la enfoco en colores pues muy alternativos raros me gusta mucho ese tipo de colorimetría y cortes también pues artísticos me encanta también y esto y hoy en día Vane pues también ha sido una nota porque digamos que es la excepción a la regla pero es una buena excepción porque también ella pues nos ha enseñado muchas cosas y hemos aprendido mucho de Vane y es una persona que digamos que hizo algo muy difícil que es desaprender o sea una peluquera asesina normal llega de las artes del ingenio de la veterinaria de la nada y llega a aprender pero cuando ya tienes un conocimiento y compares ese conocimiento es pues mucho más difícil ¿no? entonces Vane digamos que fue demasiado y pues le pusimos como hartas zancadillas a ver si se la ha logrado o no pero todas las zancadillas digamos posibles hasta incluso irse del país y volver de demostrar que sí era capaz de romper esos moldes que le había puesto una vez en la academia francesa de belleza donde ella estudió entonces es posible no es que lo hagamos todo el tiempo o sea realmente es una excepción porque cuando pues tenemos un poco como el pensamiento cuando alguien ya aprende algo es muy difícil como se siente a la manera que nosotras hacemos las cosas se siente como como violando a Dios no sé como ustedes hacen eso así uy no no pero no puede ser por eso es que a mi me enseñan pues lo hemos intentado entonces por eso digo que le pusimos hartas hartas sabanes y Vanessa ah pero bueno listo pero vale hazle también de pulir porque tenemos en parte del ritual como el arte final que los diseñadores saben que es un arte final es como ya entrar a los detalles y todo eso en un corte también existe eso y a veces los peluqueros tradicionales no lo ven entonces nosotras hemos aprendido a ver y a ver a ver a ver a ver es como a mirar a entender a mirar como limpiar y quitar o sea cortar el pelo es como básicamente dibujar quitarlo entonces pues Bane ha sido bien chévere y ha sido un apoyo también para el equipo y pues una buena experiencia también entonces los laboratorios son esos espacios donde les contamos donde experimentamos hablamos a calzón quitado pues como se hace esto no sé qué nos pasamos información formamos a las peluqueritas lab que están apenas empezando el proceso pues salen como las tendencias de lo que hacemos digamos tenemos nuestro propio Bancolombia de fotos si tenemos nuestro banco de fotos enorme donde sale como ya uno le puede decir a un cliente como otra súper tranquilamente hazte eso que no pasa nada es una nota en serio y si me pasas por aquí en serio se ve chéverísimo y el efecto que te da con los crespos ya estudiamos todo los lisos los crespos la salud del pelo las herramientas bueno muchas cosas alrededor todo eso sucede pues en los laboratorios de peluquería trabajamos por ejemplo el error como un punto de partida no como ay la calle en este corno o sea el error es una posibilidad ¿sí? que es muy fácil uno que se le va un poquito más la máquina y no pero pues ahí también salen posibilidades entonces como que el error que hemos trabajado mucho es romper esos pensamientos cómo son posibilidades y cómo no hay competencia ¿quién es mejor? o sea yo hago un corte más no y cada corte es un suceso y es respetable lo que sucede con cada corte y finalmente pues una vez una yo le preguntaba a una peluquera ¿y tú qué sientes cuando un cliente por ejemplo se pone no sé difícil o se ve al espejo y se da mucho shock? dice pues yo reviso mi intención y sé que hice lo mejor que pude y es como donde nos basamos como la intención de que esa persona de alguna manera salga una belleza diferente a la que ya conoce ese mismo porque nos aburrimos de nosotros mismos también después son algunos ejercicios los laboratorios tienen unas características como son sagradamente los miércoles en la mañana llueva llueva o relajo aquí cerramos la peluquería cerramos las ventanas y o sea ahí sucede todo en esa casa con la puerta cerrada este por ejemplo fue un ejercicio que estábamos haciendo de mandalas con el pelo entonces investigamos un poco sobre los mandalas reflexionamos sobre eso los puntos de partida cómo se hace un mandala y cómo podía el pelo tener pues como esa analogía ¿no? el pelo es un lenguaje donde se puede hacer analogía pues de todo tipo y pues hasta ahora vamos como a descubrir y no le quiere decir que ya llegamos a un punto o sea hay demasiadas cosas por descubrir es una experimentación colectiva no se trata de que alguien enseña algo que todo incluso yo que soy la digamos la fundadora pero también aprendo todo el tiempo aprendo de todas y trato de enseñar lo que ya descubrimos o de alineamientos o sea diseñar a mirar ¿no? como tenemos cierto lenguaje que se ha creado dentro de la peluquería limpieza visual limpieza de crespos arte final bueno hay muchas cosas ahí no hay dinero en este laboratorio o sea ni nadie paga por aprender ni nadie paga porque le corten ni nada o sea es un espacio donde no existe ese intercambio lo cual da mucha más libertad para hacer muchas cosas no hay espejos de enfrente como siempre cada corte es un suceso digamos que es cada una trabaja sobre una persona en el laboratorio no se califica bueno, bonito, malo no es como así sucedió y tiene un trabajo de una peluquera ahí detrás que es muy respetado y pues con mucha concentración dura como dos o tres horas una persona de peluquera trabajando concentradamente con una persona y pues es un momento de hacer muchos descubrimientos porque descubrimos cosas del pelo por ejemplo al principio empezamos a entender que el pelo es como una especie de huella digital la cabeza entonces es único cuando uno rapa a alguien que tenemos la filosofía de que el que sabe que rapamos gratis en la peluquería llega y cualquier peluquera le puede hacer una rapada con la cero por toda la cabeza gratis siempre desde el principio hemos tenido eso entonces rapamos como dando la oportunidad es como un reset entonces es algo que tenemos y ahí en esos ejercicios nos empezamos a dar cuenta pues que el pelo tiene unas direcciones como nuestras huellas digitales y a partir de ese pensamiento por ejemplo cada cabeza es única no solamente porque tenga el pelo largo, corto, crespo, negro o dorado sino porque el crecimiento y las direcciones del pelo son únicas entonces trabajamos muy basadas por ejemplo en ese principio de la de lo único que es cada persona desde ahí los remolinos es un mapa como un mapa de cada persona una fotografía de ejemplo de un laboratorio donde todos estamos trabajando con personas que se prestan y que igual es chévere porque también es un riesgo como colectivamente para muchos extranjeros también porque tenemos pues al frente en la fachada ahorita les mostraré la fachada hay un tenemos dos muralistas muy importantes en nuestra fachada que son Rhodes y Guache y pues por ahí pasa el tour del graffiti entonces parte del discurso que dice el chico del tour del graffiti es como aquí habitan las peluqueras asesinas y entonces ellas tienen todos los miércoles gratis un momento de experimentación a puerta cerrada no sé qué y los extranjeros pues también son como en serio ¿no? ¿qué nota? entonces eso nos ha hecho llegar muchas personas de todas partes del mundo y que finalmente pues esto no existe en ninguna parte realmente entonces ellos participan siendo o sea ahí estamos todos a igual como la ingenuidad de esa circunstancia tan extraña permite como otros procedimientos de la creación el motilof que es la práctica que hacemos cuando salimos de la peluquería hacemos una instalación ya tenemos todo el equipo pues de cosas para salir y este fue uno de los últimos que hicimos nos invitaron a un proyecto de personas de la tercera edad que han sido víctimas de algún tipo de violencia llámese de violencia psicológica física o económica entonces estas personas son reunidas por un espacio de integración social de la alcaldía donde pues allí les hacen cosas entonces un artista amigo pues trabaja allí y nos invitó y pues hicimos este motilor también trabajando con ellos como digamos no solo como una jornada de peluquería sino que pues dándoles un poquito pues de lo que nosotras hacemos y pues es bien bonito ¿no? o sea hay cosas una nota es súper enriquecedor uno sale pues sin una energía así como muerto pero es como re bonito también haciéndoles pues cosas chéveres esto fue aquí en Medellín el año pasado nos invitaron del museo de Antioquia a la plaza Botero a hacer también en una jornada y pues también un cabello chévere el ritual que de corte de pelo que está compuesto por la asesoría o sea la charla la sesión de tijeras corte de color o sea ya pum 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 la cortada la lavada a molosa que es el momento no hacemos el champú digamos al principio como todas las perupinas sino lo hacemos en un momento en que uno lo decide donde ya necesita el pelo mojado porque es muy diferente un pelo seco y un pelo mojado o sea es realmente mejor trabajar con el pelo seco porque se puede ver bien exactamente las características del pelo la salud del estado la salud del todo la lavada a molosa la hacemos con agua de hierbas somos un poco como brujitas ahí tenemos un en la parte donde lavamos el pelo como mucha hierbas y según las energías según el pelo según el brazo pues no sé como muchas características preparamos el agua para cada persona se la ponemos a calentar y hacemos como un hotel de hierbas le lavamos la cabeza a la persona y es una nota porque también como que limpia muchas energías es súper bueno para el cuero cabelludo y pues es un diferencial bien importante el arte final ya sigue la continuación del color y luego viene el arte final que es ese pulir los detalles detalles que quede bien bacano y luego al espejito es una ventana pues siempre hay como gente mirando qué es lo que pasa ahí no sé qué es el lugar hay mitos alrededor y hay gente que no se ha atrevido durante todos estos años a entrar porque es como un tan descontextualizador que con que les da un poco de miedo ese es el lugar donde se hace la lavada amorosa entonces ahí se ven las hierbitas y ahí el lavacabezas entonces calentamos unas piletas de agua el agua con las hierbas y ahí creamos como o sea es como un poco la rugida pero y luego el momento del espejo ese es nuestro tocador mágico donde las personas yo no sé cuántas caras ha visto este tocador como si es como ahí es donde se ven al final y pues mostramos 360 grados todo el trabajo porque es un trabajo de 360 grados y pues es como también la sustentación ¿no? como de mi trabajo ante el cliente o sea te hice esto por esto te hice esto acá porque toda la cabeza está llena pues uno debe tener una conexión no es como te hago un simétrico o asimétrico la cabeza no se trata de hacerlo simétrico o asimétrico es un trabajo en general por todo ese casco que tenemos en el fondo algunas fotografías de cortes las voy a pasar un poquito rápido porque estamos cortos de tiempo pero ahorita podemos dejar un look para que ustedes vean cortes de trabajos como antes y después de algunas cosas que hemos hecho últimamente estamos como experimentando mucho con peinados como también con maquillajes texturas no colores rapados en lugares no convencionales de todo melenas también estamos jugando como con las melenas llamamos melenas bailables como pulir las melenas no solamente como cortes corticos sino que las melenas también tienen pues muchas posibilidades de ser bajanas sin ser cortico pues muchos rapados muchos dibujos looks niños color familias estamos se nos está volviendo un lugar muy familiar donde va como toda la familia se mutilan todos como el plan un parche tomarse una cerveza un jugo comer algo y se mutilan todos cierto hemos tenido ya igual y les gusta mucho son clientes y no son como la familia alternativa no son como que o sea familias que vienen de barrios normales de Bogotá pero como que encuentran también lo alternativo no es solamente como para el parche artístico loco no es como para todos todos quieren otras opciones también un poco del diseño como que siempre hemos hecho mucha ilustración a mano como un poco la estética ya de doctor hair que también es como la parte que hacemos un poco de investigación como de temas de salud del pelo y como es el video con el pelo como funciona hay unas muestras de flyers de cosas que hemos hecho también siempre es ilustradoras diferentes que pueden ser chicas de la peluquería campañas solo las puntitas porque nos tenían mucho miedo las mechudas de que las íbamos a dejar calmas entonces como que sacamos una campaña como no o sea venga que también hacemos pues las puntitas pero podemos como enseñarles a llevar una melena de una forma diferente esto que es una ilustración basada en un corte real de una paisana vuestra llamada Catalina Hernández que fue peluquera asesinada mucho tiempo y ese en realidad lo hizo Catalina en una persona real y pues basado en eso hacemos nuestra ilustración en cosas reales que hacemos un poquito pues como bueno la filosofía de la peluquería ya la he explicado a lo largo de la charla un poco como lo que pensamos como lo que hacemos con el pelo o sea los espejos de enfrente cosas así y proyectos actuales que esto ya es como el ultimito que hemos hecho este es un un collage de una artista que le gusta mucho que se llama Eugenia Loli que ella hace collages como así súper utópicos y es como pensando un poco en la peluquería lo que es no sé como inspirador un poco esa imagen la recomiendo se llama Eugenia Loli es bien interesante ella esta es la fachada de la peluquería el maestro Rhodes no ha terminado un mural pero ahí va se viaja mucho esa es una imagen como muy siempre he estado colgada en la peluquería una imagen que conseguimos como en un anticuario y pues todo el mundo como que ah son ustedes el chiste ¿no? ¿cuándo la van a hacer? no sé qué es una dice como 70 second chance y es como esa mentalidad de los 70 ¿no? pero es muy bacana entonces pues realmente pues la tuvimos que hacer entonces un poco lo que va el proceso es esto esa es la esa no es la final pero como que hicimos el proyecto interno de hacer eso y como de medirlo a esa situación un poco ¿no? como ese mito de entonces fue como a puerta cerrada no era para otros no era como interviniendo a otros sino era una posición tal vez como sentar una posición desde donde nosotras mismas queremos ponernos y y no es para que todo el mundo lo sepan ni para causar escándalos sino es como algo muy interno y donde decimos bueno un poco ser capaz de hacer esa foto para nosotros fue un reto y lo logramos y fue muy íntimo y fue muy bonito y y a puerta cerrada también pronto saldrá de alguna manera cuando ya la fotógrafa no nos entregue el resultado final que no es este pero digamos que las tomas sí o sea es un poco como hacia donde va el pensamiento ahí el trabajo pues para mostrarles un poco muchas tomas se hicieron salió la Federica bueno fue bien divertido de verdad que fue como enfrentar eso muy chévere y para después imitando la imagen tratando de imitar un poco pues la original pero pues lo hicimos con elementos de la peluquería que también es como muy setentera en la estética en los muebles todo lo que hay allí y ahí están pues por ejemplo Rodés el maestro los padrinos porque hemos tenido como que las peluqueras asesinas han despertado un poco de ternura en algunos irreverentes grandes como bueno el arquitecto que nos ayudó que se llama Simón Vélez que es una persona pues muy importante y nos ayudó pues haciendo el diseño de este techo Rodés que es como un padrino mejor dicho ya el tío aunque no le gusta que le digamos tío porque es más bien como el primo él quiere ser como el primo pero pues el mural ahí que está en proceso pues imagínese esa belleza que le brinda a ellos también a la ciudad no de Rodés lo queremos mucho es lo amamos Antonio Carlos otro de los padrinos un artista pues bien importante que conceptual un señor que ya tiene una digamos una importancia también nos ha adoptado conceptualmente y creo que le hemos podido tener como una guía un poco de las cosas que pensamos y hacemos esto es un planteamiento que hicimos este año que era un poco como la república de independientes era como pensamiento desde la independencia en todo el sentido de la palabra como el autoempoderamiento para generar un cambio o sea una de decisiones propias y desde lo que yo hago que puedo hacer para que este video cambie no esperar a que el estado y que todo el mundo haga algo por nosotros sino como que hagamos algo ya desde el arte como se puede generar un cambio de pensamiento y empezar a modificar y intervenir en la cotidianidad y en la realidad que no es lo que nos pintan ni lo que tenemos o sea podemos cambiarlo con pequeños actos un poco ese pensamiento generó unas convocatorias desde la música ferias de diseño exposiciones artes visuales artes sensuales danza seminarios club de dibujo oratoria discusión encuentros políticos del tercer tipo gestión cultural o sea los que piensen esto y ahí tiene un todo pues un escrito que hicimos que estuvo montado en la página web está montado en la página web para generar propuestas como con ese pensamiento independiente el independanzo nuestra forma de celebrar un poco la independencia de cuestionarla pues porque ahí hubo cosas bacanas pero también hubo como embarradas y pues no sé pero la posibilidad de volver a tener otra independencia pero no como la que hubo en 1819 en 1819 sino como la independencia que podemos tener todos nosotros como seres independientes workshops creativos estamos también tratando de hacer encerronas creativas para trabajar iBot que es una propuesta como de más o menos un partido político pero no para lanzar un candidato sino como para generar entre personas independientes un pensamiento hacia el cambio y pues con ideas como llevarlas a cabo y poderlas hacer realidad para empezar a generar cambios hicimos un comedor de pensamiento que invitamos como a personas de diferentes edades importantes como con pensamientos diversos a generar discusión sobre Bogotá a desayunar entonces está mezclada la comida como con el pensamiento y pues hemos hecho uno hasta el momento y pues ahí estamos como trabajando con un grupo de trabajo especial específico esta propuesta para que la gente más dura de Bogotá pues que a nuestro modo de ver de verdad se siente y empecemos a ver a nivel independiente que se puede hacer la alcaldía de la alcaldía del partido del polo nos estuvo visitando por un evento organizado por gente conocida y pues tuvimos la oportunidad de hablar de hablar de los líderes de hip hop del rap de Bogotá de barrios marginales como Cerca la Candelaria Egipto y yo pues hablé como hablamos de la peluquería como desde los espacios independientes y pues como las necesidades que tiene en la ciudad y pues fue hecho bien bonito ese evento y ella pues no sé si queda o no pero igual es una persona más que conoce esta realidad algunos puntos como de inspiración algunas artistas pues también está Eugenia Loli Nangoldin Sara Lucas Grella Guedes y obviamente Jolie Carna Sanabarrienta así como que tiene el valor de hacer muchas cosas bueno ya llegamos al final no sé si tienen alguna cosa de si hay espacio para preguntar o para hablar esta es nuestra furgoneta de los sueños en la que venimos a Medellín vamos a hacer unos cortes de pelo durante la noche para el que quiera mañana mañana por la mañana vamos a hacer un laboratorio de peluquería en un espacio que se llama El Taller Azul ¿El Lápiz Azul? ¿El Lápiz Azul? ¿El Lápiz Azul? ¿El Lápiz Azul, perdón? Sí eso no tiene que ser un límite para que si alguien se quiere cortar el pelo no se pierda la oportunidad de hacerlo algo se puede hacer venimos principalmente a contar el cuento y a esta ciudad que ya por cuarta vez nos abre las puertas y es una ciudad que queremos mucho como Medellín ¿Preguntas? Nadie yo manes manes no han habido ni han intentado han intentado mucho pero no lo tengo ¿Pero es una cosa pues como feminista o es No, es un límite porque dicen ah, ustedes son feministas o lesbianas o no sé qué sí ha pasado obviamente muchas chicas gays por la peluquería pero no es feminista es femenina o sea gracias al feminismo podemos llegar a este punto no lo desconocemos pero no somos una propuesta feminista sencillamente creemos en el poder femenino y es como nuestro video así ¿Alguien me va a hacer alguna otra pregunta? Bueno, yo me diría pues como propiedad muchas de las preguntas y no vamos a hacer digamos de una ventanilla sino pero no vamos a hacer una ventanilla pues quiero que es una propuesta más importante y además es más importante sobre todo en la construcción de la escritura de la música y la gente yo creo que una gran pregunta pero no sé es que siempre en la lógica en general no solo de las mujeres sino también las mujeres a veces tienen todo un día entonces digamos acá hay que ser más lado que hay que tener el cabello largo cada uno tiene que ser recto y entonces uno se da cuenta que si está en un alfabeto recto todas tienen el cabello si está en un alfabeto tipo todas tienen el cabello fijado pero si usted suele ser el cabello más real no se sabe o sea si no eres gestión entonces él es una rosa guarda alguien que no quiere borrar su pelo mi alma se le junta porque se corta el pelo y es una pedagógica cuando muchos de ahí tienen el cabello que ahora me obligan a hacer como a ver si no se va a apuntar el pelo y yo es como si se me lo voy a apuntar y generalmente en muchas pedagógicas los que no tienen que estar atrás de los que tienen oye ¿quieren perderte el pelo? no porque no porque no porque no porque no porque tienes que no porque no porque no porque no porque entonces digamos que la podemos expresar también como su personalidad y su manera que la podemos poder como la forma de vestirse o la forma de hablar y el cabello que digamos se dio a la relación de expresarse a ti mismo y a ti mismo entonces a mí me parece muy importante porque además de romper en general un delineamiento del hidroquímico que es decir tanto a veces no me parece que también el hombre me chupo de raro o el hombre por otra hace no sé qué de un niño o en un montón de cosas que es además también da mucho que la persona que lo hace porque la opción pues también a pesar de crecer de alguna manera y crecer sería de mí tiene mucho como que es decir como ah voy a arrapar o voy a hacer la situación de alférez que le da miedo ya ha construido ciertas propias y no me queda además de esto de la sociedad pues también es como enfrentarse a mí y con la historia y con la situación de los prácticos pueden impulsar mucho más cierta personalidad y entonces es una reafirmación como hay una independencia y eso es lo que decías ahí creo que eso es como la parte importante sobre todo como de que es mi cuerpo y yo decido trabajo en todos los aspectos de empezar cuenta como que tanto tu cuerpo pertenece a los demás que es que es que es que es el problema de las horas hay que necesitar que hay en los nacionales y si ha ido digamos con un poco de los medios todavía son muy visuales, todavía se explica, es decir, es un problema, 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 es un problema que más es importante, que más es importante, no solo en el momento de las mujeres digamos porque se trata de decir que no hay un sabor a mí, sino también con el otro, porque también tiene que ver con nuestras ambas necesidades, para ellos, usar como el otro, como el estado de la gente, y me ha muy alegra de estos casos. Gracias. ¿Pero sabes qué es? A ver, a ver, a ver. Algo que es de lo personal, es lo que decía, es demostrarle al mundo, de ese miedo a mostrar el mundo uno como es. Claro que me pasó a mí, es que muy chiquita, mi mamá me tuvo el pelo largo, y era largo, y largo, y largo, y yo no quería el pelo largo, nunca me gusté el pelo largo. Y yo cogí un día, yo sola, me corté el pelo, me lo trasquilé, me lo dejé hasta acá, fue una peluquera, le dije arréglemelo, pum, me lo mandaron así, me lo arreglaron, y desde el día de yo dejando crecer el pelo, dejándolo, lo tuve como niño, lo tuve con un mechón acá nomás, y esta es la hora clima, es como, déjese crecer el pelo, déjese, y yo, no quiero, no quiero el pelo largo y punto, es algo que le muestro al mundo, y no me da miedo, no me da miedo decir, me tranquilo si me corto así, es eso, es uno, entonces, ese es el riesgo que uno debe tomar, es el mundo. Andrés. Bueno, mi pregunta muy ligada a lo que ya hablaba, es como, digamos, hay unos cortes que, según tu trabajo, tener la libertad de tener, por cierto, pero la verdad es que por algunos trabajos, de la forma de decir, como ya lo decía, también tienes que ir creciendo de tal forma, pero otras personas que tienen un trabajo donde, pues no pueden, tienen la posibilidad de pasar por los sedes y tener un corte apropiado también como para suicidio de trabajo, o sea, no tiene que volarse tanto si no tienen un estudio de los sedes. Realmente, por ejemplo, usted trata de que vamos a hacer la referencia más loca que todo mundo tiene en su cabeza, cresta verde. Vamos a hacer una cresta verde, no sé qué. No. Y mucha gente que trabaja en oficina, que tiene una vida, realmente es uno de los clientes más suicidios que tenemos, como clientes, y que en realidad van y pagan un procedimiento, y dicen, yo trabajo en una oficina, pero entonces ¿qué hacemos? Pues, digamos, que jugamos con un elemento de diseño diferencial, con ciertas cosas que, como, no, sí, exacto, como algo que sea, pues, diferencial en el corte, y sobre todo también que, o sea, una propuesta diferencial no quiere ser solamente loca, sino también puede ser sofisticada, ¿no? Y realmente la sofisticación está muy de la mano con el diseño. Entonces, una propuesta para una persona que trabaja en una oficina, que es un hombre, hombre oficina, eh, papá de familia, algo así, ¿no? Pues, se puede hacer una propuesta perfectamente sofisticada, llena de diseño, y única para esa persona. Y él también nos ha mentido hacer. O sea, no hay límites. Realmente podemos hacer una propuesta para cualquier persona. Sí, sí, pero algo más que todo es por lo que ella hablaba. Que, digamos, aquí, la forma de decir, ya, digamos, también te vas a casa de algunos lugares de trabajo, y ahora te vas a dar, pues, más de corte, también. Claro. Pero, acá lo que les somos, lo que va a participar es... Sí, la propuesta abierta a partir de diseño. Para niños. Para niños. Para niños. Para niños. Para sin humor de todo. Pero es que, ¿sabes qué? A veces también es como la experiencia. Las personas también les gusta ir a la peluquería porque les gusta todo eso. Incluso a algunos les gusta, por ejemplo, la experiencia del baño de hierbas. ¿La experiencia de hierbas? Así sea que solo... O hablar. O hablar. Es como el psycho corto. Que se vuelve uno... A veces es uno como el psico... Pues no sé, como el psicólogo y a veces es al contrario, pero... Pero a la gente le gusta como la peluquería también por eso. O sea, la peluquería de nosotros por eso. Sí, así se vayan a hacer, bueno, un motilado que tal vez no es como la cosa más alternativa. Pero les gusta la experiencia. Y se acostumbra. Digamos, como los dientes y el cabello es como la imagen que siempre mostramos afuera, ¿cierto? Es lo que todo el mundo está siempre analizando. Los dientes. Y hacer una experiencia de vida, un cambio que tú puedas, digamos, si soy de vacaciones y puedo ir con ustedes y hacerme algo mientras estoy de vacaciones o si quiero trabajar también, y puedo vivir con ustedes. O sea, eso me parece muy genial. Y en ese sentido uno se vuelve como un compañero de estas personas. Como que... A veces le dicen, no, hazme lo que tú quieras. O uno los acompaña en el proceso. Ahora me quiero dejar crecer el pelo, ¿listo? Te voy a hacer un proceso de salud. O... hazme lo que tú quieras, locamente, no sé qué. Entonces uno también como que... Es con cada persona. Y sus ojos ya son bien clientes que van así nuevamente. Pues uno ya tiene una relación, ya conoce el pelo de esas personas, ya conoce los gustos, ya conoce su vida. Entonces hay relaciones re bacanas y cada una va creando como sus... como sus clientes. Entonces también es algo muy bonito. Y finalmente una cosa que quiero apuntar en esto es que... Esto no es una cosa que... que nosotras quisiéramos mantener solamente como nuestra propuesta, nuestra, como pertenencia. O sea, realmente todos los peluqueros del mundo tienen mucho poder y podrían hacer muchas cosas por la gente que los visita. Lamentablemente muchos hacen las cosas mecánicamente o aprendidas, pero digamos que si esos peluqueros tuvieran esa conciencia del poder que tienen de generar un cambio en la humanidad, pues ese oficio, que es bien importante, se volvería requete poderoso, mucho más de lo que es. Entonces también digamos que en ese sentido somos un poco como... Ojalá que... que los peluqueros todos también empezaran a pensar así. No es una competencia, es solamente un servicio y un oficio para todos. Bueno, otro aplauso para ustedes. Para cerrar entonces, como siempre, invitarlos este jueves 24, hoy viene Freddy, Granados y María Alejandra Jiménez, con Tirar, Comprar, Tirar, Cómo Romper el Ciclo. Y bueno, hoy hay noche de salsa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Un aplauso. Bueno, si les llegó el tarjeto, están por allí. Bueno, que disfruten la mutilada de la salsa.